El cristal donde vos interpretaste a Inocencia Pérez, esa mujer que era media de carácter, media fuerte, bravísima, una muñeca brava, pero que tuvo cáncer de mamas. ¿Quieres decir, doctor, que yo lo suyo es grave? Y eso marcó también, más que nada en España, fue la mayor campaña de prevención en aquella época, en el 85, contra el cáncer de mamas, donde las mujeres empezaron a palparse, a hacer visitas médicas. Aquí fue, de verdad, está escrito que fue la mejor campaña, fue tu personaje que al final creo que no terminó muriendo porque Delia Fialio, la autora, decidió que fue tan fuerte, como trascendió a nivel social, que te curó. Así es, así es. Sí, porque si no, imagínate qué mensaje vas a dar, ¿no? Era un mensaje negativo. Era un mensaje negativo, porque siempre en el primero de la historia ella moría al final, pero al ver lo que sucedió con este personaje y su enfermedad, lo que causó, porque no solamente fue en España, fue en varios lugares, donde las personas, las mujeres empezaron a tomar conciencia de que, guau, hay que hacerse los exámenes mamarios consecutivamente y con mucha constancia, ¿no?